Ratio, cero quintos Ciudad de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, autorizó el inicio de operaciones de Bank of China México, subsidiaria de Bank of China Limited, que fue fundado en 1912 y es el cuarto banco más grande del mundo. La CNBV detalló que la firma financiera actualmente presta servicios financieros en China continental, Hong Kong, Macao, Taiwán y 51 países más. Bank of China México es el segundo banco de la República Popular de China en ser autorizado en nuestro país, junto al Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, por sus siglas en inglés. Según el organismo regulador, la nueva entidad financiera enfocará su mercado a las finanzas corporativas, en donde proporcionará una oferta de productos y servicios para cubrir necesidades financieras de las empresas chinas radicadas en México y sus proveedores, así como de los corporativos y empresas mexicanas involucradas en operaciones comerciales con su país de origen. Ya suman 51 bancos en México, el banco busca consolidar las oportunidades de inversión derivadas de las últimas reformas estructurales que se han dado en nuestra economía, informó la CNBV. El Banco de China México fue autorizado por la Junta de Gobierno de la CNBV para organizarse y operar como institución de banca múltiple el 30 de junio de 2016. Su capital inicial es de 875 millones de pesos, monto superior al mínimo requerido por la regulación en la materia y su oficina corporativa se encuentra en la Ciudad de México. Con el inicio de operaciones de Bank of China México, suman un total de 51 bancos en operación en México, añadió la CNBV, el Universal, DHVR 26 de junio de 2018, Dow.